Ok, aquí estamos con... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Zoe. Zoe. Janeth. Janeth Valenzuela. Ah, no, esa es la correnista otra. Está Karim en las noticias. Anuda, ¿qué es lo que es? Bueno, no sé. Y el famoso Pedro. ¿Ustedes conocen ya alguno de ellos? Entonces, quiero que esta vez califiquemos tres cosas. Porque creo que va a estar un poquito riñido. Vamos a calificar primero el acento de la canción, cómo la tocan. Y luego después vamos a calificar los errores. Y en último, el tiempo. Si se salen de tiempo o algo, lo que sea, ahí ustedes califiquen. Vamos a empezar. ¿Con quién me voy a empezar? Vamos a empezar con... ¿Con quién? ¿Con Pedro? ¿Cómo le vamos a escoger el ganador? ¿Quién va a ganar? Ok, yo pido la pelota y jera, dos y dos igualada. ¿Tú veros? ¡Unos! ¡Un, dos, tres! ¡Rot, paper, scissors, shoot! ¡Rot, paper, scissors, shoot! ¡Rot, paper, scissors, shoot! Ok, ahora ustedes dos. ¡Un, dos, tres! ¡Rot, paper, scissors, shoot! ¿Vieron ustedes dos? ¿O? ¡Rot, paper, scissors, shoot! Ya era el destino, hermano. Era el destino, hermano. Ok, después de ahí, entonces va a ser uno, dos, tres y cuatro. Termina, Karina. ¿Ese fue el último menos? Bueno, pues eso es el destino también. ¿Listo? Va, yo cuento. Ok, si estás hoy, tu turno es hoy. Ok. Visto. ¿Listo? ¡Um! ¡Visto! Vamos, cariño La última, habré cierto Vamos Bueno, hay unos pequeños ahí En todos, a lo mejor un pequeño rosito Vamos a despedirnos Una sonrisa, muchachos Es que me dieron menos de Por eso Una sonrisa Sonrisa A ver, cari Cari, me digo, Janet Bueno, adiós, muchachos Denle like, suscríbanse Y díganos como que más les gustaría que estemos subiendo Así que aquí estamos con estos muchachones Echenle like, miren Echenle like Ok, bye